Muchas gracias Guillermo. Vamos a hacer la palabra al público ahora. Hay una persona que quería hacer una pregunta. Tenemos un micro aquí, si alguien puede acercarse, no sé, de la organización. Bueno. Enrique, Seresta, Rablo. Está por allí la palabra, me la han pedido en primer lugar. Si alguien más quiere, vamos a hacer un par de preguntas al menos. ¿Alguien quiere pedir la palabra mientras tanto? Bueno. Entiéndelo. Hola, hola. Hola, soy Fernando, sí. Lo único que quería comentar es que me parece que es un poco una mesa redonda, un poco desequilibrada. Me parece que le falta una pata. Porque tenemos gente que defiende a los autores, muy bien. Tenemos gente que defiende a la empresa y al derecho de propiedad. Y tenemos, gracias a Enrique por despertarnos un poco en la charla, que nos ha enseñado lo que es cómo hay que cambiar el modelo de negocio para enfrentarse a los cambios de la realidad. Pero aquí me falta quién defiende a la sociedad, quién defiende el derecho a la copia privada, quién defiende el acceso a la cultura. Porque nadie defiende eso. ¿Me están hablando de que estoy robando manzanas cuando me descargo una canción? ¿Cómo puede ser eso? Hay muchos derechos que no los veo que nadie los esté defendiendo. Yo lo que te diría es que, para aclarar eso, quizás quisieras una pregunta de las personas que están aquí, a ver si entre todos las asociadas representamos todos, tú incluido, que eres la persona que está hablando. Pero yo no es que no tengo ni la capacidad ni los conocimientos. Intentémoslo al menos. A mí lo que me falta es esa persona que me defiende a mí. Yo quiero tener acceso a la cultura. Yo creo, creo, y siempre digo creo porque no tengo los conocimientos necesarios, creo que tengo derecho a acceder gratuitamente a esas canciones que están en el mule. Creo que me han dicho que es ilegal, cuando yo creo que es completamente ilegal. Yo tenía una pregunta. ¿Tengo yo derecho a acceder gratuitamente al porche que está colocado en el... Perdón, déjame hablar. Me parece que no es una comparación. Me parece que no es una comparación. ¿En serio? No, pero no, déjame comentar primero y luego replicas. ¿Qué es lo que le suba con eso? Estamos hablando de propiedad. Estamos hablando de cultura. Y las cosas de cultura y los derechos que son básicos en la sociedad. El primer derecho básico es el respeto. Y si yo te escucho a ti y tú me escuchas a ti. Yo tenía mucho más tiempo que yo. Bueno, bien, 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 perfecto. Ven aquí, tú nos cuentas tus experiencias. Pero por favor, lo que te pido es, déjame terminar porque si no, no puedo expresarte lo que yo creo. Nadie te está diciendo que tú no tengas un derecho de acceso a los contenidos. Desde el punto de vista jurídico, no lo tienes configurado como tal. Es decir, para que tú te beneficies de acceder a los contenidos, se limita el derecho de propiedad intelectual de los titulares. Porque si no hubiese ese límite, tú no podrías copiar. La copia privada te beneficia a ti. La copia te beneficia. Te posibilita que tú puedas decir, ese señor ya no me puede prohibir a mí que copie. Yo tengo un derecho a acceder a los contenidos, como a toda la vida. Pero lo que no podemos pensar es que aquello sí tiene que pasar en un proceso de gratuidad. Porque pensemos que el señor que está haciendo la obra audiovisual, el que nos permite ir al cine, el que nos permite llorar, ilusionarnos, reír con una película, el que nos está transmitiendo una serie de valores determinados, un mundo que está al otro lado de la ventana, o sea, ese señor necesita garantizarse que su obra en la que ha invertido cerca de 20 millones de euros, en un caso 15 millones de euros o en otro 2 millones de euros, tenga un sistema de recuperación de esa inversión para seguir produciendo. Mi acceso, que es muy bonito a la creación de contenidos gratuitos, y que oye, ¿dónde hay que firmar si yo soy primero? Va en contra de la creación de esa industria que me va a permitir a mí seguir disfrutando de contenidos. O vamos a basar en un modelo de negocio en el cual estaré viendo las películas de hace 20 años, pero no podré estar produciendo nuevos contenidos. Permíteme que te corte si hay alguna última pregunta, levantar aquí la mano. Gracias.